Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de secretos de lugares secretos de GTA V Y bueno, el caso que voy a enseñar hoy sería el banco central o el banco de GTA V Mucha gente pues ve este edificio o ve este banco y parece bastante desapercibido Simplemente parece un edificio normal y corriente Como casi todos los edificios en el juego que no se puede entrar Pero si nos acercamos a esta localización, justamente por aquí Sería el norte de la ciudad de Los Santos, al lado del cine Podemos ver este edificio que es el banco Y básicamente podemos entrar, si nos acercamos a esta puerta podemos entrar dentro del banco Aquí vemos pues lo típico que hay en un banco, cajero automático Esto es obviamente lo más habitual Pero si entramos por aquí, justamente por aquí Podemos ver como la oficina de los recepcionistas Donde no estás trabajando a día de hoy ninguno porque son las 8 de la mañana Y a lo mejor pues trabajas un poco más tarde o cualquier otra cosa La verdad que está bastante bien el decorado Es el típico banco de lujo donde vienen millonarios a sacar dinero aquí en Los Ángeles Y bueno, aquí hay otra habitación tal como podemos comprobar Donde hay más cajero Por falta de cajero no será en este banco También podemos entrar en esta habitación Que también es bastante oculta Podemos subir aquí a la parte de arriba Para investigar un poquito En esta parte de arriba creo que no hay nada interesante De hecho no se puede abrir ni la puerta Encontramos las típicas fotos que muchas veces encontramos en la... Sobre todo en los museos, no tanto en los bancos Y bueno, podemos bajar justamente por aquí Aquí es donde se llega a la cámara Donde se encuentran básicamente todos los bienes del banco Todo el dinero Aquí se encuentra una pequeña mesa Aquí se encuentra una puerta que no se puede abrir Y aquí se encuentra donde está todo el dinero del banco Aquí habrá una especie de clave Para ponerla y poder acceder Aquí no se puede entrar dentro La única manera que hay de entrar dentro Pues si lo vemos en algún vídeo algún día en Youtube Sería básicamente utilizando algún mod O alguna cosa bastante extraña Y bueno, pues el banco sería básicamente todo esto Es un lugar bastante bien hecho Y un lugar que mucha gente desconoce Seguramente si habrá gente que lo conozca Pues ni siquiera... O sea, estaría bien que lo vierais todo Porque a lo mejor ustedes desconocéis la parte esta de fuera Pero no sabéis que se puede entrar dentro Voy a ponerlo en primera persona Para que se vea bastante bien este plano Y bueno, pues voy a dejar este vídeo por aquí Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós